Vamos madridista, un saludo grande amigos, si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, denle un comentario y activa las notificaciones para estar informados de la obra del Santiago Bernabéu. Vamos, suscríbete, muchas gracias a todos mis seguidores, hasta pronto madridista, a la Madrid. Vamos madridista, buenas tardes amigos, miércoles 1 de septiembre 2021, otro día más en la obra del Santiago Bernabéu, la casa de todo el madridismo, vamos. Como estamos viendo ya, la torre ese, ya no le queda nada, de picar casi nada, solo está ya recogiendo el hormigón, y la feralla, se está trabajando a los paseos exteriores, vamos a hacer un poco de zoom, se está construyendo unos muros, claros, de ladrillo, y se está trabajando también en la nueva torre ese, la mega sercha, lo longitudinal 4, está esperando, está ya enganchada, todo, el carretón está preparándose, parece que este viernes van a subir para arriba, de lo que se está hablando, vamos a dar una vuelta, que hoy vengo del trabajo, también es un día muy lluvioso, a ver si no va a picar la lluvia por aquí, ha venido una tormenta por la mañana, y se espera otra muy fuerte por la tarde, ya se ve que por ahí se han puesto también las barandillas, que son nuevas, está dando caña a los pasillos de acceso, claro, es normal, eso es lo importante ahora, y el interior, no sé si las temperaturas o la lluvia van a interponerse en el estado de la obra, a tardarla, no lo sé, a ver cómo va estos días, hoy un día tormentoso, vamos, vamos, por aquí ya se ha colocado unos cristales, también, unos electricistas, claro, está montando por ahí cables, se está trabajando a la iluminación, eso es bueno, eso es bueno, vamos, vamos adelante, estamos ya en la calle Padrián, Padri también, lateral este, a la nueva Torre D, como esto ya está casi pintado, entero, ya tiene el color, se están colocando las barandillas, aquí todavía no se están pintando los andamios, se han montado barandillas, a dos niveles, y se sigue, a la vieja Torre D todavía le quedan ahí arriba los pilares, todavía no se han quitado, vamos, vamos, darle caña, de la vieja Megaset ya no queda nada, ya está cortada, por entero, ya están ahí en trozos, esperando que, que se vaya, a la chatarilla, supongo, la nueva Torre A, nueva Torre A, ya le han quitado todos los paneles de cocao, pero los andamios siguen ahí, así que, veo muchos trabajadores aquí trabajando en el apartamento, no tengo una vista buena para grabar, pero, está colocando, parece, y algunos desembojando, y algunos desembojando, veo menos materiales por aquí, ya han quitado bastantes cosas de aquí, ya voy a la calle Concha Espina, de frente a la Torre A, y la nueva Torre A, se ve, poca movida, supongo, está por interior de la Torre, hay mucha movida ahí en el apartamento, creo que se está recogiendo, desbocando, arreglando cosas, para dejar más espacio, he visto que ha desaparecido bastante materiales, en el fondo al sur igual, se está moviendo cosas, se está moviendo también, se está trabajando a los pasillos, de acceso, voy a tener una semana revoltosa, vamos, desde la semana pasada, con el papel que viene, que no viene, que al final ya está, que venga gratis, que venga gratis, y, vamos, desde la semana pasada, tanto, tanto tonteo, tanto tonteo con esos de PSG, que viene o que no viene, hay bastante movida, en el fondo al sur, en los pasillos, vamos, muchas, muchas movidas, también en la nueva torre B, de la otra, ya no quede nada, ni escombro, ni nada, está limpita, 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 se ha recogido todo, que rápido, que rápido, desde el sábado, hasta hoy, hay mucha movida también, en la nueva torre B, soldando, creo que también, en la parte de electricidad, soldando barandillas, si te gustan mis vídeos, suscribe, dale me gusta, deja un comentario, y activa las notificaciones, muchas gracias, a todos mis seguidores, a los futuros seguidores, y a todos los que están visitando mi canal, vamos a recoger la entrada, y vamos para adentro, vamos madridista, buenas tardes amigos, otro día más, en la hora del Santiago Bernal, la casa de todo el madridismo, vamos a ver los avances, del día 1 de septiembre, 2021, como lo veo, va muy bien, esta es mi opinión personal, esto también, lo podéis comentar vosotros, el campo ya está preparado, para el siguiente nivel, para el césped, está cubierto todo, con la arena, la arena de chiliche, eso es bueno, pero muy bueno, así que en este ritmo, ya veo la gente aquí dentro, el 12 de septiembre, el 12 de septiembre, el 12 de septiembre, tenemos aquí unos obreros, que están colocando paneles de encoflado, y ceralla, en el fondo norte, la nueva grata, que hoy estamos, en la otra parte, ya han abierto un mirador, en la esquina del fondo norte, con el lateral oeste, porque en la otra parte, en la otra esquina, se está trabajando, así como estamos viendo, se está trabajando, en la grana del fondo norte, también en la grana del lateral oeste, se está colocando ceralla, en una parte, en otra parte, se está quitando, los encofrados, y está duro, y creo que preparado para los tracentos, los videomarcadores, está ya funcionable, se le ha hecho, justo con medida de una prueba, y funciona, los videomarcadores, que se van a quedar lo mismo, de siempre, que no lo van a cambiar, tampoco los tracentos, no se va a cambiar nada, es normal, como la obra, la obra van a seguir, claro, se van a dar todo, todo a su tiempo. hay también una concentración, hay también una concentración, de trabajadores, en la esquina del fondo sur, en la esquina del fondo sur, con la lateral este, alrededor del campo, al túnel, al túnel, logístico, creo que, no sé, se está quitando, los enfocados, no tengo una vista, no tengo una vista, buena hasta ahí, tampoco, si hago eso no se van a ver, también, en el fondo sur, donde se ha construido una, una rampa, para meter los materiales, para, se le está dando, hormigón, para, para hacerla más fuerte, también, donde está, que se ve, donde hay un muro de contención, ahí, que se ha puesto, se ha puesto, se ha puesto, se ha puesto mayasos, y ahora le hecha un poco de hormigón, para fortificarlo, alrededor, del campo, si está, vamos, si está construyendo una, aquí, en la parte esta, del lateral oeste, donde está la prueba, si está construyendo una clase, una rampa, o una mamma, o una, plataforma, ahí, donde ve los listones, amarillos, se queda un poco, para grabarla, y, como estamos viendo, un lateral, pues, que ya se ha colocado, algo, de césped artificial, claro, se está construyendo, una plataforma, de acceso, para tener acceso, a los jugadores, porque, por mi opinión, en la parte esta, del lateral oeste, se van a, poner un, un, algo, un, un tifo, segurísimo, un tifo, para, claro, que salta la pelota, no van a saltar, los jugadores, en la obra, lo recoge pelota, no, así que, la obra, va muy bien, en este, en este ritmo, van a llegar, ya veo a la gente, dentro, un día, 12, no sé, si le impide, la tormenta, porque, van a ser unos días, tormentosas, en Madrid, ha caído una, muy fuerte, por la mañana, se está anunciando, otra, por la tarde, y, así que, vamos a ver, voy a venir, cada día, para hacer, un video, del interior, hasta, 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 12, cuando llegamos, la fecha, prometida, y, así que, estas son, las novedades, de hoy, si te gustan mis videos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario, y activa las notificaciones, hasta pronto, Muchas gracias, a todos mis seguidores, a todos mis seguidores, a todos los que están visitando mi canal, hasta pronto, a la Madrid. . Amos madridista, muchas gracias, por acompañarme, otro día más, en el tour de la obra, del Santiago Bernabéu, si te gustan mis videos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario, y activa las notificaciones, hasta pronto madridista, a la Madrid.